En esta nueva realidad no podemos parar de soñar ni de emprender. Se trata de una valiosa oportunidad para trabajar juntos como país. En el SENA y Colombia Productiva creemos en las ideas y creatividad científica que producen las empresas colombianas en diferentes territorios. Por eso nos hemos unido para invitar al sector productivo a participar en SENA Innova Productividad para las empresas. Una iniciativa que dispone de 24 mil millones de pesos para cofinanciar cerca de 120 proyectos con hasta el 90% para MIPIMES y un 50% para grandes empresas. Los empresarios colombianos interesados pueden postular sus proyectos en www.sena.edu.co o en www.colombiaproductiva.com hasta el 11 de septiembre de 2020.